El agredido, de alguna manera, nos está agrediendo a nosotros porque nosotros somos realmente el grupo, el núcleo que está acompañando a Beto. Beto es el que pone la cara y le cuesta muy caro, no solo a nivel moral, sino también económica. Entonces, si nosotros estamos gestionando esto, en mi caso desde hace muchos años soñando con tener un sindicato en Junín, bueno, o nos unimos de una vez por todas o se va todo otra vez al diablo. Entonces, por eso a nosotros es una satisfacción total que ustedes estén acá, que le den un respaldo y le dé seriedad a la palabra de Beto, porque la han desvirtuado muchísimo a la palabra. Y todos los que estamos detrás de él no somos Beto, todos somos trabajadores honrados, no quiero decir con esto que no lo sea. Podría decirlo, por ahí. Somos trabajadores que hemos dado nuestra vida por empresas, hemos representado dignamente a las empresas, en el caso de todos estamos acá, Diego, todos. Entonces, nos molesta tremendamente que cuando vos querés realmente tener un representante que te dignifique, lo agredan de esa manera, sin importarle que hay nietos, hijos, esposas, una familia detrás, además excelente familia. Entonces, decimos, bueno, pero la pucha, tenemos que tener aunque sea un respaldo de todo esto que estamos haciendo, ya no tanto a nivel laboral, sino a nivel familiar, humano. Así que por eso, muchas gracias.